Guaylequía B, Yurac Mayo Nos encontramos en esta ocasión de camino rumbo al sector de Yurac Mayo Y mucha gente se pregunta ¿Qué es Yurac Mayo? Yurac Mayo viene de dos vocablos Yurac que es blanco, Mayo que es río Y ese es el río de Yurac Mayo De blanco se puede notar el efecto que hace precisamente en las caídas Ahí es a Yurac Mayo Este es el río blanco Por el cual lleva el nombre Este lugar prodigioso aquí en la provincia de Yurac Mayo Este es el puente El primer puente que nos da el destino hacia el sector de Yurac Mayo Estamos caminando ya, vamos cerca de 15 a 20 minutos Y desde la parte alta se puede observar Yurac Mayo El río blanco que simboliza y caracteriza a todo este sector de este valle Casi en la cima Y desde aquí ya se puede observar a las primeras viviendas Que existen en este sector de Yurac Mayo Estamos ingresando hasta esta zona La parte frontal es la parte alta, ustedes pueden observar Este cerro hace años atrás estuvo a punto de desprenderse Tiene una historia que ya paulatinamente la estaremos contando En este informe que estamos haciendo Estamos llegando a la plaza de armas de Yurac Mayo Y aquí tenemos conocimiento que se desarrolla pues Esta fiesta costumbrista De la huailejía Son las primeras imágenes de la población Que está ya preparándose para poder participar Esta festividad Ahí la persona prepara un desayuno, almuerzo Para los visitantes y turistas quienes arriban ¡Hay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!